El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, anunció el lanzamiento de la Cátedra Comunal para Organismos Comunales de la región. Se ofrecerán 500 cupos a través de las cinco universidades públicas vinculadas con el SENA. Inicialmente, estarán dirigidos a los miembros de los organismos comunales, pero luego llegará a los niños y niñas de Antioquia. Un encuentro maravilloso de más de 700 comunales que asistieron hoy, alcaldes, aliados del territorio, con tres mensajes claros de nuestro señor gobernador. Uno, que sigamos trabajando unidos, no para este periodo, para el futuro. Dos, una invitación contundente a involucrarnos en todos los ejercicios de participación del territorio para construir las obras y todo el desarrollo de esta subregión. Y tres, un mensaje de formación, formación y capacitación conjunta de nuestras juntas de acción comunal para poder asumir juntos, unidos, los retos de la organización en el 2040. Agradecerle a nuestro gobernador Aníbal Gaviria por visibilizar nuestro territorio del occidente, encontrarnos en esta la ciudad madre del departamento con más de 800 comunales que han venido a Santa Fe de Antioquia a enterarse de esa gran visión, de esa agenda 2040, pero sobre todo a entender que todos continuamos en un proceso de servicio a las comunidades y que más que nuestros comunales que son verdaderamente esas personas que están allí tejiendo comunidad y construyendo patria. Así que este gran primer encuentro comunal se traduce simplemente en un motivo de gratitud mutua para con cada uno de los hombres y mujeres que siempre estarán construyendo país desde las regiones.